Nos encontramos aquí en el Esportivo de Grano, gran victoria el Esportivo de Grano para quedarse en la punta. Primero vamos a hablar con Gastón Mancilla, tremendo gol. Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes. Por suerte pude entrar, en las prácticas entrenamos un poco y bueno, por suerte hoy se dio y contento por la victoria más que todo. Estás poniéndote en forma también, entrando mucho en ritmo, manejando las pelotas paradas también, manejando la mitad de la cancha y esperando el lugar para volver a la primera. Sí, uno se ha entrenado todas las semanas para sumar más que todo. Ahora estamos agarrando ritmo y esperando cuando el técnico lo necesite darle una mano. Más puntero que nunca. Sí, por suerte venimos partidos tras partidos. Es un torneo largo y muy difícil, pero bueno, esto te motiva para venir la semana a entrenar y seguir con las mismas ganas de siempre. La última, ¿tiene dedicatoria de gol? Para mi familia y para los chicos más que todos y para la gente de Grano. Felicitaciones, gracias. Seguimos con otro de los Gastón, tarde de Gastón. Gastón Cabrera, 6 de 6, ¿cómo venimos con los goles? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Diego, buenas tardes para todos. Sí, bueno, se me dio de vuelta esta vez de penal, pero bueno, tuve dos para hacer, pero bueno, me las atajó muy bien el arquero. Bueno, Gastón, también, tratando de hacer lo que pide el técnico en reserva y esperando el lugar en el momento justo para la primera cuando necesite. Sí, esperando, esperando siempre, pero con paciencia. Sé que los chicos de primera hacen las cosas muy bien, están entrenando duro y bueno, no casualidad que estemos donde estamos ahora. ¿Tiene dedicatoria de gol? Para toda la gente de Grano, mi familia y para los chicos, los chicos de primera, reserva, todo el plantel, todo el equipo. Felicitaciones. Gracias Diego, saludos. Vamos con los más chicos, este es el más chico de los tres, el Tommy. Bueno, Tommy, la buscaste, la buscaste, bueno, te quedó para encontrar ese gol que tanto lo buscáis durante el partido. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Diego. Sí, y gracias a Dios se me dio el gol, que tanto lo buscaba, partido tras partido, y bueno, hoy se me dio y gracias a Dios. ¿Qué te pide el Ale? Sí, me pide que haga presión, que coja, que juegue, cómo sé jugar yo, que me mueva libre por la cancha, cómo sé hacerlo. Te pregunto lo mismo que los chicos, ¿tiene dedicatoria de gol? Sí, para toda mi familia, en especial para mi mamá y mi abuela, que no he podido venir hoy, y para todo el pueblo del Este y para los chicos. Gracias. Muchas gracias, Diego.